Desde hace unas cuantas semanas se les ha dejado bien en claro que en el mundo ninja Hay más Jusus de dragones que ambos que valgan más que una mierda Pues en la serie que he trabajado destacando todo el poder de los Megas o de Naruto Entre invocaciones humanoides elementales y Bijus Existen los Megas o dragones elementales traídos al combate mediante ninjutsu y tajutsu Los cuales tienen una efectividad en combate tan elevada y obvia Que en total he contado unos 37 dragones que han surgido en combate a lo largo de la historia ninja Y para que reconozcas su poder, hoy te traigo una mega recopilación De todos los rangos y niveles de poder de todos los dragones vistos en el mundo ninja ¡Qué buena noticia! Y sin hablar más surachiki, digo mierda Así empezamos con el dragón de fuego de Sasuke Ochiha Mejor conocido como el Jutsu Gran Fuego de Dragón Anteriormente tanto en el video del Rasengan como el Chidori Explicaba que Naruto y Sasuke han dominado al máximo la manipulación de la forma de chakra Para emplear sus técnicas especiales En el caso de Naruto dándole forma al Rasengan de Viento para que se torne Shuriken Y Sasuke dándole forma de espada al Chidori, etc, etc, me cago en Chujuro ¡Yo también! Pues eso mismo hace Sasuke con el dragón de fuego Utiliza como base el típico Jutsu Bola de Fuego emblema de los Uchiha Y le aplica la manipulación de la forma a tal punto que hace que se torne en forma de dragón Como vimos en la cuarta Gran Guerra Ninja Uchiha Madara en su batalla contra los 5 Kages demostró ser usuario de este dragón de fuego Realizándolo en forma miniatura contra Tsunade quien lo despió fácilmente Y es que este Jutsu no es tan poderoso y acorde a lo visto en Sasuke La esencia del mismo servir como base para un ataque mayor En el caso de Sasuke calentar la atmósfera para crear nubes de tormenta Y a través de ellas traer otro Jutsu que ya saben que es ¡Una jirafa! Según los libros de datos este Jutsu de dragón tiene un poder en el rango B Y yo acorde a lo visto la considero un poder ubicado en la parte máxima de dicho rango ¡Kadun! ¡Gourriu Kadun! Y así continuamos con el legendario dragón de fango del mejor Hokage Este Jutsu lo utilizó Hiruzen en su batalla contra Orochimaru en Naruto clásico Cuando Don Culebras barra Michael Jackson intentó tasajearse la villa de la hoja Pues en una batalla en el tejado como si fueran gatos Hiruzen primero realizó su Jutsu de tierra flujo de río de tierra Con el que transformaba la superficie en donde estaban de pie en puro barro y del mismo barro Este formó la cabeza gigante de un dragón de puro lodo Que de su boca lanzaba escenas de proyectiles también de puro lodo Y no sé que trementina o gasolina traía este lodo Porque tras Hiruzen combinado con su Jutsu de fuego se prendieron en candela aún estando el lodo mojado Pero en fin Esta combinación el mejor ninja de todos los tiempos le llamó bala dragón de fuego Y con ella le metió pilas de balazos al pobre Michael Jackson Pero porque no es una gran vaina Yo le considero un poder un poquito menor al dragón de fuego de Sasuke en lo alto del rango B Luego destaco al dragón de Daidara El dragón de la silla explosiva C12 de Daidara Es uno de los dragones más épicos vistos en todo Naruto Siendo esto un dragón blanco gigante con una cola larga con divisiones La cual puede ir encogiendo y aprovechando esa arcilla para lanzar al objetivo más bombas desde su boca Tales como mini dragones o versiones miniaturas de sí mismo Que son lanzadas al objetivo a gran velocidad Y con un poder destructivo que dio una posón para Sasuke o Jiha Siendo capaz de también lanzar otros dragones más creciditos Y hasta vomitar una chorrera de mina C1 Para con el apoyo de Tobi enterrarlas en el campo de batalla Y todo esto mientras Daidara lo monta todo tranquilo y fuera del peligro Y por esta gran versatilidad en uso del dragón C2 de Daidara Yo lo considero un nivel de poder ubicado en la parte máxima del rango A más Y así pasamos con el dragón de Urasika de Gato Este dragón que más bien parece una lombriz de tierra atropellada Fue utilizado por el chique Tsutsuki en su batalla final contra Naruto Boruto y Sasuke Y el que no podía faltar el héroe Zenit No hablo de otro que no sea yo Para esta habilidad la mierda más grande de todos los marcianos pisos hasta el momento Utilizó su habilidad Ameno Tsubari Koshu no Mikoto ¿Qué? Para crear una pelota púrpura parecida al Rasengan Que a su vez fue saliendo de la boca de una especie de serpiente dragonística Que hace referencia al rey dragón del mar Pero a pesar de que este Jutsu se ve súper épico Déjame darte mi humilde opinión sobre lo que pienso que es Es una mierda Y ya está Suscríbete puerco Este trapuyutsu fue vencido por Naruto Feto y Boruto con el Rasengan padre e hijo Y yo sé que el poder de dicho Rasengan era magistral Pero yo creo que un legendario Tsutsuki pudiera haber hecho algo más Pero na Siendo objetivos Yo a este rey dragón del mar le considero un poder ubicado en la parte base del rango S Luego pasamos a destacar el dragón oscuro de Dotto Kazahana Este dragón apareció en la película del rescate de la princesa de las nieves Y fue utilizado por el villano Dotto Kazahana Siendo este suyutsu llamado el elemento hielo ráfaga de dragón negro Y si, como cosa rara un cara de hielo no fue blanco como lo típico sino negro Cosa que no tiene explicación alguna Y lo único lógico es porque fue utilizado por un tipo más malo que la rakiña Nada más por eso Nah Su color negro se debía al poder siniestro de su armadura de chakra Creando con este poder un inmenso dragón que ataca al oponente con una tacleada Siendo capaz de crear una evolución para este yutu Siendo la ráfaga de dragón doble Con el cual combina el poder de dos dragones para crear uno totalmente devastador Que tras atacar crea un inmenso tornado de destrucción masiva Y por ello yo le considero un poder hasta la parte media del rango A más Luego tenemos el dragón de fuego de Tenten El hecho de que Tenten es la kunoichi más experta en el uso de herramientas ninjas en todo el mundo Shinobi Fue lo que le hizo capaz de realizar este épico yutu Pues con el uso de uno de sus pergaminos Fue capaz de invocar un inmenso dragón de fuego llamado Bomba Dragón Saliendo este del pergamino a atacar directamente al oponente Para seguido de generar una gran explosión Pero como este no es la gran vaina Nomás se le considera un poder a la parte baja del rango B Y así continuamos con el dragón fantasma Este poderoso dragón hasta la fecha Es uno de los justos de estilo dragón más poderoso que haya surgido en toda la historia ninja Siendo únicamente utilizado por aquellos que portan el legendario dojutsu el Rinnegan Y para ello el usuario invoca la estatua maquiavélica el Gedomazo Para luego hacer que desde su boca lanza un total de nueve dragones fantasmagúricos Llamando los nueve sellos de los dragones consumidores fantasmas Los cuales son utilizados para múltiples funciones Ya sea para extraerle los billos a su Jinchurikis Tal y como lo hizo Pen tras utilizarlo en combinación con los demás Akatsuki Para extraerle el Chukaku a Gara Como también sirve para extraerle el alma al objetivo tal y como lo hizo Nagato Pues tras este invocar el Gedio de Cezo Rindicho Dragón en su batalla contra Hanzo Presentó un poder tan enorme que en par de segundos Les extrajo el alma a todo el ejército del rey salamandra Siendo la habilidad de ese dragón una versión titánica del camino humano del Rinnegan El cual le permite extraer el alma a sus víctimas Y por ello yo le considero un poder de lo más pro en la parte medio del rango S más Otro épico dragón aunque menos poderoso fue el dragón de cristal Este épico dragón lo trajo al combate a la kunoichi ex discípulo de Orochimaru llamada Guren Que apareció en el arco de relleno de la captura de tres colas Teniendo este un Gage Geek especial que le permite cristalizar todo aquello que toque Y manipularlo a su antojo para darle cualquier forma Siendo tan avanzado su control Que hasta puede cristalizar la sangre de los objetivos y volverlos mierda en 5 segundos Pero mierda Aquí vinimos a hablar de dragones Ese dragón lo crea Guren tras convertir la materia alrededor en cristales y manipular su forma Siendo este empleado únicamente para el ataque directo Y siendo más efectivo cuando crea varios dragones cristaleros al mismo tiempo Siendo por ello que yo le considero un poder hasta la parte alta del rango a más Y así pasamos a destacar el dragón de sangre Este dragón fue empleado por el chino del clan Shinoi que en el anime de Bruto Específicamente dentro de la historia de Sasuke Chinden en el libro del amanecer El clan de chino posee un dojutsu especial llamado Ketsuryugan Que otorga habilidades Tegenjutsu y la habilidad especial de controlar la sangre O más bien los líquidos con alta concentración de hierro Y esta segunda habilidad fue la que le permitió Shinoi llevar a cabo su jutsu ascensión de dragón de sangre El cual surgió tras perclar el agua de un lago con su propia sangre Para que dicha agua adquiriera altas concentraciones de hierro Surgiendo así un inmenso dragón de ocho cabezas Muy similar a la llamada Norochi pero de sangre Teniendo un poder capaz de restringir algunos movimientos de su sano de Sasuke Esta fuerza combinada con el hecho de que dicho dragón genera sus partes cortadas en instantes Me lleva a considerarlo un poder hasta la parte máxima del rango a más Siguiendo el listado me apetece destacar un especial no canónico Los 5 Genryu Dragones Legendarios Esto es pasado de ser uno solo 5 dragones legendarios Que aparecieron en el videojuego Naruto las crónicas de la espada dragón Y cada uno de esos dragones representan a uno de los 5 elementos y de ahí parten sus habilidades Pero lo lindo es que estos tenían la habilidad de fusionarse entre sí Y si esto llegaba a ocurrir Dicho dragón resultante nombrado como el dragón de la luz Alcanzaría un poder capaz de destruir la tierra O sea Kichimoto me dices que este dragón sería más poderoso que 10 colas No me joda Pero bueno esto es un videojuego no hay por qué alarmarse Disculpe mi léxico Por ser considerado con el respeto similar al de los Biyus Yo les considero un poder en la parte baja del rango S a cada uno por separado Me aburro Luego tenemos al arte sabio dragón rabia blanca Este épico dragón es utilizado por Kabuto Mientras hace uso del inmenso poder de su modo sabio perfecto de las serpientes Siendo esto una especie de dragón espiritual rojo que sale de su boca a una velocidad extrema Y agarrando entre garras un extraño orbe que tras girar sobre él también a velocidad extrema Provoca que el mismo estalle desprendiendo una luz cegadora Y un tremendo sonido más desagradable que Danzo Siendo la luz tan potente que afectó la impecable visión del Sharingan y Mankekyo Sharingan de Sasuke e Itachi Y el sonido tan asquerosamente desagradable que por sus vibraciones Paralizó por completo los cuerpos de los Uchiha Incluso provocó que perderan el control sobre sus usanos Por el desesperante dolor que el dragón de luz y sonido les provocaba Siendo solo Kabuto capaz de moverse libremente ante los efectos de Sejutsu Por sus características especiales de sabio Y por ello el dragón Rabia Blanca Yo le considero un poder ubicado en la parte base del rango S más El siguiente dragón a destacar es otro dragón de hielo Pero esta vez en vez de color negro como el anteriormente mencionado de la película del rescate de la princesa de las nieves Este fue de color blanco y apareció en la misma película Pues en aquella peli mientras Kakashi se encontraba enfrentando a Nadare Rouga Quien era uno de los subordinados del villano de la película Aquel wey utilizó un yuzu llamado elemento hielo tigre feroz Que consiste en un tigre gigante de hielo que más bien parece una foca Que tenía un poder de enfriamiento tan potente que todo aquello que tocaba lo congelaba Y aquí llegó la magia Tras este tigre hacer contacto con el dragón de agua de Kakashi Este se congeló y se volvió un dragón de hielo Y ya está A este solo le considero en lo medio del rango B Luego tenemos al dragón del clon de Naruto del 9 colas En uno de los pocos rellenos que valieron la pena en Chippuden el llamado Chikara Kabuto con unas culebritas especiales fue capaz de solver parte del chakra del Kyuubi Naruto Y mediante este crear un clon de Naruto con el manto de chakra de Kurama Pudiendo este acceder a las 4 colas y toda esa vaina Pero aquí quiero destacar cuando se alcanza las 9 colas y entra en estado Biyu en Chakra Rouga Pues pasado de ser un Kurama normal Este en cada una de sus colas posee una cabeza de una especie de serpiente o dragón Que disparan potentes rayos láser que equivalen a la belludama de esta copia de Biyu Dragonístico Y porque ya sabemos todo lo que se puede hacer aunque sea con una porción del chakra del Kyuubi A este Kyuub Dragonístico aunque sean cabezas de serpientes o importa un pepino Le considero un poder ubicado en lo alto del rango S más Luego tenemos al dragón de relámpagos de Raiga Raiga conozca uno de los cientes antiguos espadachines de la niebla Fue el creador de este potente Jutsu Dragonístico Siendo capaz de crear este mediante el uso del poder del rayo a la que le permitían acceder a sus legendarias espadas colmillo Pues tras este invocar un potente rayo del cielo y dejar que el mismo impactara su cuerpo Accedía a su mando de chakra del elemento rayo Y tras girar más que un trombo loco fue capaz de crear un inmenso tornado de truenos y lámpagos Siendo al mismo tiempo capaz de manipular la forma de dicho tornado para darle el aspecto de un inmenso dragón El cual conllevaba un poder más que devastador Que desmoronaba las rocas de la montaña donde se encontraban como si fuera un relajo Pues aparte de la fuerza de impacto Los rayos contenidos en el dragón propiciaban un choque eléctrico tan potente Que todo aquello que se atravesaba se iba a la mierda Como Lee por ejemplo Siendo por ello que yo le considero un poder ubicado en la parte base del rango A más Luego tenemos al dragón de madera de Momochiki y Nukai Takeru no Mikoto Este poderoso dragón lo trajo al combate Mohonchiki Utsutsuki En su batalla final contra los 5 Kages Sasuke y Boruto O tras haber alcanzado su máximo poder luego de devorar a su compadre Kinchiki Pues luego de Sasuke haber atrapado el alien este con el Shibaku Tensei Momochiki lleno de furia hizo brillar su viejo guendorado para hacer que de las mismas rocas que componían el Shibaku Tensei Suri eran unos enormes dragones que en cuestión de segundos desmoronaron la técnica suprema del Rinnegan Demostrando de una su gran poder porque si Shibaku Tensei ha contenido los meyus El hecho de que Momochiki lo burlara con esos dragones es porque unos mojones no son En la película de Boruto como dato curioso En vez de almaciano crear dichos dragones mediante el uso de las rocas del Shibaku Tensei Los creó utilizando como base la madera del Shinju del planeta en donde estaban Pero tanto en la película como en el anime Momochiki fue capaz de infundir otros diosos a través de dichos dragones Para así realizar un ataque certero Tal y como lo hizo cuando luego de atrapar a Sasuke Infundió su técnica de fuego por el cuerpo de uno de estos El kobe usa su cabeza para liberarlo por su boca generando una gran explosión Que si Naruto no llegaba a tiempo hace rato que el velorio y los nueve días de la Emojiha hubieran pasado Estoy de acuerdo con el desconocido Pues el poder de ese dragón de madera alcanzaba la parte baja del rango S más Pero ninguno de los anteriormente mencionados se compara en poder al ya Gai El Gai Nocturno es para mi el dragón más poderoso que haya surgido en todo Naruto Y al mismo tiempo el de Jutsu más supremamente poderoso que haya logrado un ninja Siendo este utilizado por Maito Gai tras este dar apertura a la octava puerta interna Y potenciar hasta más no poder todos sus sentidos Alcanzando así una fuerza que con solo girar sus puños se prendía cañones de aire Y una velocidad que hasta corría por encima del aire Pero el poder más grande de este lo demostró tras realizar su más poderoso ataque a Seuchihama Dara Pues todo el chakra y fuerzas que le quedaban lo invirtió para crear su más potente Jutsu Provocando así que el vapor robo manado en su cuerpo que a su vez surge del calentamiento de su sangre Formar un tremendo dragón rojo epiquísimo Con el que tras correr a máxima potencia iba arrasando con todo su paso Casi a la misma velocidad de Pain cuando se le mandó a Naruto Con una velocidad tan extrema que hasta distorsionó el espacio Y con un poder de ataque tan supremo que le desprendió la mitad del torso a Uchihama Dara Poseyendo la transformación del sabio de los seis callejones Expresando en dicho momento Madara que Gai casi lo mata Proclamándolo así el ninja más fuerte de todos Y este más fuerte de todos se lo amerita su dragón Gai Nocturno Al cual yo le considero un poder ubicado en la parte máxima del rango S+. Y déjame decirte que yo soy tan heavy Que he dejado los 16 dragones más épicos para el segundo video de este listado Para lo que si estos de aquí te gustaron Los siguientes te gustarán más que tu ex a la que nunca te quiso Maldito perro Aquí entramos con un dragón que quizá pocos recuerden El dragón de humo Este dragón de peo lo utilizó Kihon Uno de los subordinados Seguren Quien a su vez era subordinada de Don Culebras Para creer este dragón este buen lanzaba unos cartuchazos De ese lanzapapas que tenía adherido en su brazo Siendo dichos proyectiles una especie de bomba de humo Que sale de dicha metralla En una cantidad tan voluminosa Que toma el aspecto de un dragón de humo Este dragón de humo tiene la cualidad De que no puede ser bloqueado o atacado Pues porque es humo Siendo también por ello que su ataque no consiste en Impacto físico Porque no creo que a nadie le vaya a doler mucho Que le peguen un humazo El ataque de este consiste en cubrir por completo el objetivo Y seguido de ello oficiarlo y provocar que guinde los tenis Siendo por ello que a este dragón de humo Yo le considero un nivel de poder en la parte alta del rango B Luego continuamos con el dragón de agua Entre todos los yusos dragonísticos Este fue el primero en hacer aparición en todo el anime de Naruto Siendo esto la batalla del equipo 7 vs. Sabusa Utilizándolo en dicha batalla tanto él como Kakashi Y de ahí como 800 agentes como Mei Terumi Kisame Momochiki Sabo Sayaiko Y otros 795 magnates Siendo esto utilizado por el usuario tras aprovechar el ambiente O generar una enorme columna de agua Y mediante la etapa basada del control de chakra La manipulación de la forma Hacer que dicha columna de agua tome la forma De un inmenso dragón Que es utilizado para el ataque directo hacia el objetivo Y aunque este se vea más inofensivo que otros Como por ejemplo el dragón de fuego La presión de una gran cantidad de agua como esta Gracias a su gran velocidad de ataque Deja zapatero a casi cualquiera Siendo por este gran poder de impacto que el dragón de agua Yo le considero un nivel de poder en la parte máxima del rango B Siendo este su rango oficial según los libros de datos Luego continuamos con un dragón que para mi es super épico El legendario Soma Este es un dragón huasudo y fantasmagórico Que apareció en el anime de bruto Siendo un espíritu invocado por un buen llamado Kankitsu Akitsuki Que era igualito a Toneri pero con el cabello rojo Bueno Es que todos están flojos Este dragón aparte de lo épico Tenía una habilidad especial Y esta era la de robarle la memoria a las víctimas Con el solo contacto físico Siendo por ello que según la leyenda Este peje lagarto hace unos 400 años Destruyó la aldea de los ancestros de Kankitsu Pues esta vaina por ser un fantasma Es intangible e invulnerable a ataques físicos Siendo solo afectado por Fuenjutsu Si no por cualquiera Porque incluso rompió el potente Seguido de diamantina de Konohamaru Y en la supresión del Jan de Mono El cual de hecho es bastante poderoso Siendo por ello que el dragón Toma La considero un nivel de poder en la parte baja del rango S Luego destaco al Yamata no Orochi Aquí quizá hay muchas dudas sobre el presentar a esta culebrota Siendo hasta un listado de dragones Pues déjame decirte que esta mega culebrota La que se transformó Don Culebras Haciendo uso del poder de la reencarnación de la serpiente blanca Trascendió el poder de las mismas serpientes Y se convirtió en un dragón En el dios de los dragones para ser exactos Según datos oficiales Y si esto lo dice Kichimoto Me sirve Además las escamas de esta son una prueba De que ha mutado a dragón Como ya he dicho en otros videos La Yamata no Orochi tuvo mala suerte Porque su primera aparición se enfrentó al hombre del lapicero Por lo que no pudimos ver de todo Lo que era capaz más que utilizar Mero Taijutsu Pero aún así yo la considero poderosa Como un nivel de poder entre los dragones más poderosos En la parte media del rango S Otro dragón que aunque nada más hizo asomos Me pareció sobre Heavy Fue el dragón de Sai Durante los episodios del épico relleno llamado Chikara Específicamente en el episodio 1 Cuando el equipo 7 se encontró con el mañoso de Kabuto De una le volunciamos porque buen manganzón Andaba arrasando con la vida de decenas de inocentes Explotando todo con un mini ejército de ninja sedotense Y entre estos ataques Aide mostró un nuevo y épico Jutsu Pues con suyo su secreto imitación de imágenes super bestias Este fue capaz de dibujar un inmenso dragón blanco Que surgió desde el fondo del agua Para remeter recio contra el Culebro Jr. Y aunque no fue totalmente efectivo el ataque Considero que por lo grande de este Megazord Si que le pegaría una tremenda tabanada Siendo por ello que yo le considero un poder Ubicado en la parte baja del rango A Y así continuamos con el dragón de fuego de Chisui Siendo este empleado de manera similar al dragón de fuego Utilizado por Sasuke y Madara Pero en vez de ser nomás la cabeza de un dragón Este lo es en cuerpo completo Pues al relleno del anime en el sueño de Tsunade En el Tsukuyomi infinito Chisui mientras entrenaba con Sasuke Fue capaz de crear una gran bola de fuego de los Uchiha Y mediante la manipulación de la forma del chakra Hacer que la forma de dicho fuego cambiara Tomando el aspecto de un dragón Que va directamente a atacar al oponente Como si tuviera conciencia Siendo por ello que en cuanto a poder Yo le considero la parte del dragón de fuego de Sasuke En la parte máxima del rango B Casi entrando al rango A Y ahora pasamos a otro un tanto extraño El dragón de la estrella En el anime de Naruto clásico se contó como hace unos 200 años Cayó un pequeño meteorito a la tierra Con un extraño poder nunca antes visto Siendo esta piedra rodeada de gente Que de una se dieron cuenta de su poder Y de ahí surgió la aldea oculta de la estrella Pero bueno El permanecer mucho tiempo cerca de la estrella Le dotaba a la persona un extraño chakra Con el que utilizaban su Jutsu Kuyaku El método misterioso del pavo real Con el cual sacando de su espalda Una especie de colas rosas Que a su vez son similares a las colas de los Jinchurikis Con el manto de chakra de bestia con cola Procedían a crear para el combate Un sinnúmero de animales y bestia de chakra Para el ataque directo Siendo Acahouchi el líder Y cuanto a Uchigaiya de que hay aldea tan diestro En dicho Jutsu Que fue capaz de crear un inmenso dragón de chakra De la estrella Con un inmenso poder superior A de todas las especias antes creadas Pues ese lo creó Tras implantarse ese mismo la estrella En su pecho Adquiriendo todo su poder Siendo ese dragón tan ágil Que hasta hacía que le brotaran alas Para aumentar su velocidad Y tan poderoso Que disparaba explosiones de chakra Para atacar directamente al oponente Siendo por ello que a este épico dragón Yo le considero un nivel de poder Ubicado en la parte baja del rango A Pasando a uno totalmente siniestro Destacamos al dragón Morio Esta vaina apareció en la película Titulada Naruto Shippuden También conocida como la muerte de Naruto Porque así mismo En esta película Naruto Lo vuelven una dona No puedo creerte Nah Esta muerte fue solo una visión De la princesa Shion Donde Naruto era atravesado Por una criatura repilante En forma de dragón Causando su muerte Siendo este por sus múltiples cabezas Muy similar al Kurama Culebrico Clonado por Kabuto En el relleno de Chikara Pero en este caso Siendo este una criatura Maquiavélica de otro mundo Que como todo diputado Quería gobernar la tierra Por diez mil años Suscríbete Este diputado no gobernó Ni una mierda Porque Naruto hizo cambiar Su destino Predicho por Shion Y con la ayuda de ella misma Por su chakra especial Con la creación De una nueva variante Del Rasengan Cuyo nombre mencionaré En la segunda parte Del video de Rasengan Lograron vencer A dicha criatura Pero por lo ya mencionado Y destacando que este dragón Poseía un inmenso y poderoso Yagra oscuro El poderoso Morio Alcanzaba un nivel de poder Que yo ubico En la parte base Del rango S Luego destaco A uno de los que para mi Es más épico El Kiri Este épico dragón Fue utilizado por Sasuke Por primera vez En su batalla final Contra su hermano Itachi Aunque antes de eso Lo voy a utilizar Contra el equipo 7 Al inicio de Shippuden Y que bueno Que Don Culebra Se lo detuvo Porque si no Sasuke se hubiese ido A la mierda Y ahora te digo por qué Eso es porque Para Sasuke Emplear este jutsu Sasuke utiliza Los rayos del ambiente Provocados por la nube Que él mismo genera Con los jutsu De elemento fuego Canalizando el rayo De las nubes Con un simple chidori Y modificando su forma A un inmenso dragón Que ataca A la velocidad del rayo O sea 150.000 kilómetros Por segundo Propiciando un ataque Casi imposible De evadir Y con una potencia De impacto Que a cualquiera Le saca la mierda Siendo por el gran poder De este dragón Que Sasuke Debe utilizar Los rayos del ambiente Porque de crearlo Con su chakra base Este sería Ser absoluto Y hasta ahí llegó Pues un jutsu Que somete al poder Sukurama Incluso a un jutsu Que no lo domina Cualquiera Pues estamos hablando De un jutsu Con un poder Que se ubica Hasta la parte media Del rango S De un jutsu Luego tenemos La versión más poderosa Del dragón De fango De Hiruzen Aquel nombrado Estado por un dragón De un dragón de agua De un anciano De un jutsu De un jutsu Y destacando Y destacando también Que el ser un sabio Es usuario Del chakra Sanjutsu Siendo el único Capaz de dominar El arte sabio De su especie Y quien enseñó A Kabuto Dicho arte Saca Este también Trascendió Un sabio dragón Y por todo esto De su gran fuerza física Al rey Sario De la serpiente Blanca Yo le considero Un nivel de poder Que se ubica Hasta la parte alta Del rango S Ahora seguimos Con uno De estilo viento El jutsu Gran quehacer De los dragones Este es un jutsu Empleado tanto Por Temari Como su hijo Chikadai Y lo trae En el campo de batalla Mediante el uso De su arte ninja especial De Senjutsu Uso de los abanicos De hierros Siendo Temari Capaz de lanzar Un tremendo vientazo Con este abanico Con una potencia Tan elevada Que hasta generan Nubes negras De tormenta Y al mismo tiempo Un enorme tornado Que va arrasando Con todo Y ya ¿Qué? ¿Qué mierdas es eso? Este jutsu Ni sé por qué Se llama Cacer de los dragones Porque de dragones No tienen el AD Pero esos son problemas De Kichimoto Para andar poniéndole Nombres a los jutsus Mientras come lechuga Yo para no seguir Sacando conclusiones Le signo un poder En la parte baja Del rango S Por el gran alcance Del jutsu Ya pasando a uno Que si es un dragón De viento Destaco el dragón De Konoha Este épico jutsu Fue inventado Por un asiano ninja Llamado el maestro Chen Quien a su vez Fue un legendario Maestro de Taijutsu De Konoha Y uno de los mejores En dicho arte ninja En toda la aldea Chendo su destreza Tan elevada Que tras solo girar Su pierna Lanzando una patada Generaba enormes Ráfagas De puro viento De puro viento Concentrado Que tras girar A máxima velocidad Formaban un tornado Que seguido Se transformaba En un dragón Epiquísimo El cual surge Con un poder De ataque Tan elevado Que volvió Una pitrafa Rock Lee Cuando era un feto Dejándolo mal herido Pues el legendario Dragón de Konoha Para mi Es uno de los dragones De elementos básicos Más poderosos Con un poder Que yo ubico En la parte baja Del rango S Ahora pasamos A la prevolución O primer dragón De fuego Utilizado por Sasuke Antes de Sasuke Utilizar las cabezas De dragón de fuego Contra Itachi Este cuando fue Tu fue capaz De utilizar otro En combate Que aunque menos Poderoso Seguía siendo Asombrosamente Efectivo Siendo este El flama De dragón Utilizado luego De Sasuke Inmovilizar el objetivo Ya sea con hilos Metálicos Para luego Canalizar una gran Cantidad de chakra Para expulsar Una enorme Llamada de fuego Que tras salir De su boca Forma un intento De dragón En cual tras el lanzado Sigue la trayectoria Indicada por Sasuke Con los hilos Metálicos Para propiciar Un ataque certero Y a la vez Brutar Siendo tan efectivo Que incluso el mismo Orochimaru No fue capaz De evadirlo En los exámenes Shuri Pero a pesar de ello Acordes datos oficiales Ese yuzu No pasa Del rango C Pero si que llega Hasta la parte alta Del dicho rango A mi consideración Luego pasamos Vamos a destacar El yuzu dragón Asimelos ascendentes El dragón de fuego Mediante el uso De pergaminos No fue el único dragón Utilizado por la Kunoichi Tenten Porque si los exámenes Chunin de Naruto clásico Con el uso De no solo uno Sino dos pergaminos Simultáneos Fue capaz De crear Un doble dragón Fue tras dicho Pergaminos Ser desplegados En el área A alta velocidad Desprenden ráfagas De viento Que toman El aspecto De los dragones Para luego De materializados Los pergaminos Tenten Lanzar una lluvia De herramientas Ninja Que a su vez Puede teledrigir En forma de segundo ataque Hacia el oponente Controlandolas con hilos Y déjame decirte Amigo mío Esto es un disparate De jutsu Que me lleva A catalogarlo Como una Mierda Nah Nomás porque Temari lo volvió Una mierda No es una mierda Bueno Un chin de mierda Por ello Nomás se la catalogo En lo medio Del rango C Y ahora Pasamos a destacar Uno de los dragones Más esperados Por todos El dragón De madera La fama De este épico dragón Se debe A su majestuoso Poder Pues el solo hecho De que con él Y otros yusus Hachirama En el pasado Fue capaz De vencer A Uchiha Matara Es algo Que deja Mucho De que pensar Este yusus Lo cree Hachirama Haciendo uso De la madera De su elemento Mokuton Haciendo brotar Del suelo Nuevas raíces Que toman El aspecto De un dragón Que a diferencia De la mayoría Ya mencionados Parece tener vida Y conciencia propia Teniendo este un poder Que en el pasado Con la ayuda Del golem De madera Con el cual Surge en conjunto Fue capaz De atrapar Y devolver Incluso Una bijudama De korama Pero esto no es nada Comparado A las dos habilidades Especiales Que trae consigo Este dragón La primera De ellas Es la solución De chakra Y es que Con el solo Contacto físico Este dragón Es capaz De subir El chakra De las víctimas En 51 segundos Y tomar dicho chakra Para hacer Siendo su capacidad Tan elevada Que en solo Un ratico Madara con este dragón Sometió a Naruto Un estado Bidyo de Kurami A Hachibi Como si fueran Dos hirukas Y la otra habilidad Es que Dicho dragón Puede incluso Contragestar Las habilidades De esa opción De chakra Del camino Preta del Rinnegan Mientras se tiene Atrapado Al usuario Siendo por este Gran poder Que al épico Dragón de madera Yo le considero Un nivel Ubicado En la parte Media Del rango S Y como lo prometido Es deuda Ahora destaco Otros 5 dragones Como extra Y de seguro Que te preguntes Que por qué un extra De tantos Y la razón De ello Te lo explicaré En cada uno Los dos primeros A destacar Son similares Y a las mis versiones De ya mencionado Dragón de madera Así que estos Van primero El primero Es el dragón De madera De Yamato Y yo lo pongo Como extra Porque según su nombre Estos son perros De madera Pero perro Adonde yo lo que veo Son dragones Esto los utilizó Yamato Como una versión Diluida Del dragón De madera De Hashirama Para con la misma Finalidad Restringir el chakra Del Kyuubo Y Naruto Mientras entrenaba El Rasen Shuriken Y por la gran Efectividad En su uso Yo le considero Un nivel De poder En el rango S bajo La otra versión De este yuso Es el dragón De madera Del árbol divino Cuando Obito Se hizo Yinchuriki Del Kyuubi Alcanzó Un inmenso poder Que potenció Todas sus habilidades Y una de ellas Fue el Mokuton Pues gracias a ello Fue capaz de dominar Las raíces Del árbol sagrado El Shinju Y hacer que las mismas Tomaran el aspecto De unos dragones Los cuales eran Un tanto diferentes A los dragones De madera De Hashirama Y Madara Ya que estos Tenían las caras Cuadradas Y aunque sus habilidades Sean las mismas Por ello Los coloco como extras Nada más por eso Pero teniendo estos Un poder más elevado Ya que vienen al Shinju Por lo que yo lo considero La parte casi máxima Del rango S más El tercer extra son Las cadenas El Gedo Mazo Aparte del dragón Fantasma Que utiliza el Gedo Este utiliza Autodragón Pero en forma De cadenas De chakra Que son lanzados Para suprimir El objetivo A este lo destaco Como extra Porque pues No más son Menas cadenas Y lo único De dragón Que tienen Son las cabezas Pero a pesar de ello Son super poderosos Ya que con este Yosumadara Fue capaz En par de segundos Seguir a los 9 Biyus Dentro del Gedo E incluso extraerle Al Kyuubi A Naruto Siendo por ello Que yo le considero Un nivel de poder En la parte media Del rango S más El penúltimo A destacar Es la serpiente De chakra de Kabuto Siendo Esas unas alimañas Que utilizó Kabuto En el relleno De chipudin Llamado Chikara Creando una especie De serpiente De chakra A las cuales Yo coloco Como si fueran Dragones Porque son Igualistas Al dragón Del mar Utilizado Por una chiqui Pero de color Negro Es el mismo Pero en negro Siendo esos dragones Colébricos Poseedores De un poder Que pusieron Contra la espada De la pared A Naruto Lo que me lleva A considerarlo Un poder En la parte Base Del rango A más Y ya Para finalizar Destaco Uno que yo Considero El más Poderoso De todos Para el cual Incluso Crea una escala De poder Totalmente Nueva Siendo Es un dragón Que tras Surgir En combate Podría Destruir En su Totalidad Al mundo Ninja De un Solo Ataque Y este es Chen Lord Aunque sea de broma Este lo destaco Porque en el videojuego De Naruto Storm 3 Naruto tiene la opción De estar elegido Con el traje De Goku Como skin Y ya que tiene el traje ¿Por qué no lo ponemos Que en vez de utilizar Akurama Utilice a Chen Lord? Nada más por eso No podría terminar este video Sin antes enviar Un fuerte saludo Para Lisandro Ocampo Jesús Tiago Rojas Felipe que dice Que es mejor Que su hermano Per 5 María Gisela Para el primo Jairo Y su esposa Zuli Y para mis queridos Miembros Sensei Los cuales son unos cracks Que Dios los bendiga a todos Y un abrazo para ustedes ¿Sabías que por dejarme un like No se te va a caer un brazo? Digo yo eh Que si estás aquí todavía Escuchándome hablar disparates Es porque te gustó el video Créeme Que soy más confiable Que Orochimaru Así que púchale aquí Y suscríbete a mi canal Y luego Aquí Para que veas otro video De tu Sensei Y así no tener que despedirme